Muy bien, para continuar con este programa y que ahorita les vamos a dar esos regalitos espectaculares que ustedes ven ahí, que no son de la tienda del dólar, no, no, son regalos muy espectaculares, que hemos traído jóvenes de Los Ángeles de diferentes partes de Estados Unidos, para beneplácito de ustedes, ahorita vamos a traer la limpa de todas esas cosas que ustedes ven ahí, eso fue una función del año pasado todavía, de las que no piso ninguna mano, no es cierto, con mucho cariño les compramos todo eso, les compramos. Bueno, ahora la rondalla les voy a interpretar unas, dos canciones para ustedes. ¿Les cantaron más cuando no sabemos tantas? Muy bien, vamos a cantar para ustedes. Vamos a cantar para ustedes, la primera canción es de un compositor sumamente talentoso, es un ícono de la composición aquí en México, su nombre es Juan Gabriel, su nombre real es Alberto Aguilera, la canción se llama Siempre en mi mente, para todos ustedes. Gracias. Aplausos. 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 Estás en mi mente, pienso en mi amor al distante, como quieras tú, siempre olvides que estás tú, siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla, si yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, yo no sé cómo te olvido. Tú estás en mi mente, como hiciste tú para olvidarme, ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás, siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla, si yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, yo no sé cómo te olvido. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla, si yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte, yo no sé cómo te olvido. Muy bien. Compañeros, por favor no traigan regalos así grandes cuando estamos tocando porque ya no nos pelan, bueno. Gracias.